Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 2 Samuel 22. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertad. Mire que versículo más hermoso que el Rey David nos regala después de ser perseguido. Da testimonio de lo que Dios hace en su vida y lo utiliza palabra por palabra que solo pueden venir de lo más profundo del corazón del Rey David. Dice que no hay un ateo que no ore en medio de una guerra. Y ese amor que tenía el Rey David por Dios se puede imaginar lo que sintió cuando fue salvado, cuando fue liberado. A pesar de que no había una fortaleza física, Dios permitió que ni nada se pudiera acercar a él. Pero ¿qué pasa? Mire, David, ya que él, como todos nosotros, cometió errores que tarde o temprano le costarían las consecuencias de lo que él vivió en su vida. Incluso hasta un hijo. Y a pesar de eso, Dios lo respaldó en toda su vida. Desde derrotar a Goliat, siendo pastor de ovejas, siendo mucho más pequeño que Goliat, hasta cuando Saúl lo quería matar, David no tuvo fácil nunca su vida. Y a pesar de eso, él seguía fiel, listo, presto para estar haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué hace la diferencia David en su vida con nosotros? ¿Por qué David tiene esas características como que lo desmarca totalmente a la mayoría de seres humanos? Mire, Dios, en su infinita misericordia, siempre tuvo un cariño muy especial hacia David. Como por ejemplo, mire lo que dice Hechos 13, 22. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Mire, David era un varón conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que Dios quiere. Mire qué importante el rol que jugó David en esa época. ¿Cuántos de nosotros somos conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios quiere en la vida de nosotros? Mire, como le pasó a Noé mismo, que hizo un arca en un lugar que no había ni siquiera agua cerca, casi un desierto, donde estuvo esperando animales de todas las especies para que llegaran. Y a pesar de que no había laguna, mar ni agua cerca, Noé confió en el Señor y a pesar de todas las críticas que recibió, él hizo prácticamente un arca en el desierto hasta que la promesa de Dios se cumplió. Mire, no podría pensar qué haríamos nosotros si recibiéramos un mensaje de esa magnitud de parte de Dios, Hacer la voluntad de Dios no necesariamente es fácil y probablemente va en contra de nuestra propia vida o seguridad, porque su propósito es más grande que todo lo que nosotros podemos tener acá en nuestra vida misma. Si no, mire la vida misma de Jesucristo. Él en la cruz del Calvario dio todo lo que tenía para que cada uno de nosotros, por gracia, pudiéramos recibir lo que nosotros no podemos hacer por fuerza o por dedicación. Así que, mire, debemos de creer, tener la convicción, estar atentos a escuchar a Dios y hacer su voluntad todo el tiempo para tener ese corazón así como lo tuvo David. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te damos perdón por nuestros pecados, Señor. Así como lo hiciste con David, fuiste su roca, fuiste su fortaleza, su libertador en medio de tanto problema. Te pedimos por tantas personas que necesitan eso en este preciso momento. Te damos gracias, te lo decimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.